flotando macabramente en la suquita no ha sido identificada veo usted matando información y veo usted fotografía de la cor de la mujer que fue sádicamente en la significatura de esta loca en un pariódico la I solo le cuesta que el perfeito ya la perdió no la crees no la crees no la crees como se llama usted? Samuel Leiva Virana platíquenos a que se dedica usted vendedor del debate que más hace? vendedor del cacahuate este de aquí soy yo andale pero cuando te dedicas a esto platíquenos un poquito de ti 12 años 14 años y como te ha ido? bien tranquilo muy bien y que te pasó en tus piernas? asi naciste? yo de aquí soy el mejor perfecto y que piensas de la vida por ejemplo de una persona discapacitada todo lo que tiene que batallar es mucho esfuerzo pero pues hay que seguir adelante porque es mucha mucha muchos no aguantan porque se les hace difícil en la forma de que les da vergüenza así que estoy tratando mi gano pero ahorita no tengo nada con la gente al contrario estoy bien apoyado en general no tengo ninguna atención es mucho mucho el apoyo que me ha dado muchas personas a ver ahorita me siento discapacitado porque tengo algo que yo quiero hago lo que yo quiero como yo puedo lo hago como yo puedo y a gusto no te da absolutamente pena? no, a mi no pero primero yo si porque a pesar la gente trata de humillarte y ahorita la gente no se ha apretado por eso al contrario y ahorita todo tranquilo que mensaje le darías a la gente que tiene algún tipo de discapacidad o problema y que de alguna manera se siente inhibido para trabajar? pues que busque la manera de trabajar y que se distraiga sobre todo es una distinción una distinción hacia la enfermedad que tiene se distrae uno entre eso echarle ganas a la vida echarle ganas exactamente y esta bicicleta como lo hiciste? mejor la hice lo voy a hacer especial para ti y adaptada? si eh pero yo hago lo que quiero como yo quiero no me detengo ninguno por ver si eres muy optimista no? la verdad si no te importa lo que diga la gente a mi no a mi no a mi no a mi no son nombres todos nadie trata de llevar la vida a la gente sobre todo porque como le digo a la gente la gente es la que tiene que comer es una de las mejores personas que llega desde las 5 de la mañana anda recorriendo todavía los tianguis los mercados el centro las canchas muchas gracias cuídate y ánimo para la gente adiós no es difícil nuestra vida todo por casi adiós adiós no 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 no